Amigas, amigos, buenos días. Pues lamentable, muy, muy lamentable. Estoy constituido aquí en lo que es la carretera federal 1110. Es su tramo que va de Pénjamo hacia Basolo, a la altura de la entrada a las comunidades Tepusa de Ortiz y Tepusa de Villalobos. Y ustedes lo pueden apreciar, el tráfico vehicular es lento, muy lento. Y pues ya hay aquí unidades de policía municipal, unidades de protección civil, giro, unidades de bomberos que en estos momentos están tratando de sofocar el fuego de un camión que pues está ardiendo en llamas. Hay un terrible accidente, amigas, amigos, aquí en este tramo de la carretera. Vamos a tratar de acercarnos para que ustedes puedan apreciar mejor la mecánica de todo esto. El heroico cuerpo de bomberos, vuelvo a repetirlo, pues trabajando, tratando de sofocar, de sofocar el fuego de esta pesada unidad. Una escena pues verdaderamente dantesca, la que estoy ofreciéndoles a ustedes, amable auditorio. Aquí un elemento de la Guardia Nacional pues va a poder a colocar la cinta para delimitar la zona de este trágico accidente. Aquí observamos otra unidad, pues también volcada. Aquí observamos otra unidad, pues también volcada. Inclusive pues toda la barra de contención, también derribada. Caray, que trágico. Hay varias unidades de socorro. Aquí observamos una unidad del SUEC. Otra unidad más del SUEC. Y pues allá al fondo, amigas, amigos, pues se pueden apreciar a varias personas que están siendo atendidas por los diferentes, pues, cuerpos de socorro. Observamos la Protección Civil Municipal. Se trata también, amigas, amigos, pues, de un accidente, vuelvo a repetirlo, que pues viene, viene a conmocionar esta parte de la carretera federal 1110. Vuelvo a reiterarlo, pues, cuerpos de socorro haciendo su trabajo. Extremen precauciones si van a circular por esta zona. Especialmente, pues, los paisanos de Pénjamo que van con destino hacia Irapuato, extremen sus precauciones. Y viceversa, quienes vienen de Irapuato, pues, el tráfico vehicular está suspendido en estos momentos. No hay circulación, busquen rutas alternas. Les recomendamos por evento cortar por San Gabriel, a quienes vienen, pues, aquí cerquita. Los que van a circular, pues, más retirado, pues, habrá que buscar, pues, o esperar más bien a que se despeje la carretera federal 1110, en su tramo que va de Abasolo a Pénjamo. Aunque esto, pues, puede, puede tardar un buen rato. Vuelvo a repetirlo, la cinta asfáltica está completamente bloqueada por, pues, ahora sí, estos pesados vehículos que, pues, prácticamente invaden lo que es la totalidad de la cinta asfáltica. Este otro pesado vehículo, ustedes lo observan, pues, quedó, quedó, pues, sobre lo que es la parte intermedia de las dos rutas de circulación. Seguimos observando cómo los elementos del SUE, protección civil, pues, le están prestando apoyo a personas que ya hacen tiradas a orillas de la carretera. Extremen sus precauciones. De momento, pues, no tenemos el dato oficial de si hay personas fallecidas, pero están arribando más unidades, está arribando Plus Roja Mexicana, con unidades para prestar apoyo, pues, a los lesionados en este trágico accidente, que, repito, está, está aparatoso. Las personas que vimos tiradas en el piso venían en este autobús, un autobús de pasajeros que, pues, quedó, quedó volcado sobre su costado derecho. Ahí se aprecia, es una unidad de la línea de coordinados. Ahora que ya pasó un poco el fuego, podemos observar cómo la cabina de este pesado vehículo, pues, quedó totalmente deshecha. ¿El conductor del autobús? ¿Falleció? Sí, venía de una 15 de la Ciudad de México. ¿De la Ciudad de México, hombre? Sí, su nombre es Isaac. Isaac, venía de una 15 de la Ciudad de México, el carro, el autobús. ¿Y para dónde iba? El carro iba para Guadalajara. ¿De México, Guadalajara? De México, Guadalajara. De hecho, lo están esperando el carro, porque está preguntando, pregúnta por él. No, pues, ya, aquí está, ahí adentro, está adentro, quedó adentro. ¿Falleció? Sí. ¿Qué es lo que comentan aquí los señores? ¿Qué es un compañero? Pues... ¿Era de México? ¿Eh? ¿Era de México? ¿Quién? ¿El? ¿El señor? Sí. ¿Hidalgo? Hidalgo. Gracias, gracias. Pues es uno de los compañeros, amigas, amigos, del conductor de la unidad, un coordinado. Nos informa que el chofer del autobús era del estado de Hidalgo y, pues, lamentablemente, el señor está muerto. Está dentro de la unidad, todavía su cuerpo no ha podido ser rescatado y permanece, permanece en el interior de la misma. Ya, eh, bomberos, pues, están trabajando sobre, eh, pues, lo que es la parte baja de este autobús. Observamos también cómo, pues, ya casi, casi se termina de, eh, pues, apagar, desofocar el fuego de la cabina de este trailer, de esta pesada unidad, que, pues, ustedes lo pueden apreciar en la toma, pues, eh, quedó, quedó, caray, desecho, desecho, completamente. Pues, de momento, y por lo que refieren, pues, ya, ya hay una, una persona muerta, el conductor de este autobús. Eh, se presume que, pues, también el conductor de esta otra unidad. Eh, por la forma en que quedó la misma, eh, caray, impresionante ver, ver cómo este elemento del cuerpo de bomberos, pues, aún tratando de sopocar el fuego. Escenas lantescas, amigas y amigos, verdaderamente impactantes. Vuelvo a reiterarlo, pues, eh, de momento, de momento, de manera oficial, pues, eh, nada más tenemos conocimiento del fallecimiento del chofer del autobús de pasajeros que venía del distrito federal, eh, con destino a Guadalajara. Allá, allá al fondo, apreciamos otra unidad más que participó también en este accidente, aunque, eh, pues, no está dañada. Se trata del móvil en color gris que observamos allá al fondo. Eh, su conductor, eh, la persona de la camisa blanca, que en estos momentos está siendo cuestionado, eh, por un elemento de la Guardia Nacional. Vean la mecánica, inclusive, pues, la carretera, eh, quedó también, eh, impregnada de, pues, de, de, de lodo. A consecuencia de las maniobras bruscas que tuvieron que hacer, pues, todos estos vehículos. Impresionante la forma en que queda la cabina, la cabina de este pesado camión. Allá sobre el pasto, lo que era el cofre, el cofre de la cabina de esta unidad que está siendo sofocada, y que, pues, se incendió por completo. Caray, pues, verdaderamente, verdaderamente impresionante. Eh, pues, este accidente, el observar estas escenas, eh, el autobús, vuelvo a reiterarlo, pues, iba con destino a la ciudad de Guadalajara, proveniente de la ciudad de México. Vean la forma en que se desprendió, pues, lo que es el soporte de, de estas pesadas cajas. Viene en camino otra unidad de bomberos de Pénkamo. Ya está casi arribando. Y se estaciona precisamente enfrente de, de donde, eh, pues, está siendo controlado el fuego. Es larga la fila de unidades de socorro, que, insisto, pues, están, están dando la atención a los pasajeros del autobús. En el interior de dos o tres de estas unidades, pues, hay, hay, eh, eh, pacientes que están siendo atendidos. Por allá, más unidades de Cruz Roja Mexicana y del SUET, pues, están arribando también a prestar apoyo. Ahí observamos, Cruz Roja Mexicana, eh, es Delegación Abasolo. Muchas gracias a nuestros amigos de Abasolo. Eh, son las unidades de Abasolo que, pues, están llegando, bomberos de Abasolo también, que están llegando a prestar apoyo. Insistimos, hay varias personas, ustedes lo pueden observar, pues, recostadas en el, eh, eh, pasto, están siendo atendidas. Ahí observamos a un señor, eh, con una chamarra en color naranja.